Bienvenidos a otro vídeo del canal de YouTube de Mamá Esencial. Soy María Ángeles Marín y en este vídeo os voy a explicar cómo cocinar con aceites esenciales. Bueno, más bien, en lugar de explicar cómo cocinar con aceites esenciales, lo que voy a intentar es responder a las preguntas que me hacéis más a menudo sobre las dudas que tenéis a la hora de utilizar aceites esenciales con vuestras recetas. Bueno, espero que os sea de muchísima ayuda y que os lancéis a utilizar aceites esenciales en la cocina, al igual que lo hago yo. Bueno, mirad, lo primero que os quería enseñar es este, es donde tengo en la cocina los aceites esenciales específicos para cocinar, que ahora os hablaré de ellos. Mirad qué chulo, bueno, este me lo hizo mi gran amiga Olga de Tanit Oils. Mirad qué cosa más bonita. Bueno, lo hicimos juntas y es algo que le tengo muchísimo cariño y que lo tengo ahí puesto en la cocina. Bueno, la primera pregunta. ¿Puedo usar aceites esenciales para cocinar? Pues sí, claro que sí. De hecho, las recetas de cocina con aceites esenciales proporcionan un sabor concentrado, ya lo aviso, concentrado y diferente como ningún otro que hayas experimentado antes. Es un sabor diferente y además el resultado final es una comida deliciosa, ya te lo aseguro. De hecho, son muchísimas las cocineras y los cocineros que utilizan hoy en día aceites esenciales en la cocina para realzar el sabor de sus platos y darles también un toque diferente. Sin embargo, algo que tienes que tener en cuenta es que no todos los aceites esenciales son aptos para el consumo. Así que para ingerir aceites esenciales en concreto, solo te recomiendo que utilices aceites esenciales de la máxima calidad porque vas a ingerir, vas a tragar y no quieres tragar ningún sintético, ningún producto tóxico, no quieres tragar nada que no sea aceite esencial de la máxima calidad apto para el consumo. Así que bueno, si no sabes qué aceites esenciales son de calidad, aquí te dejo, o aquí, no sé por dónde sale, un vídeo de mi canal de YouTube donde te explico cómo darte cuenta, cómo diferenciar cuáles son los aceites esenciales de calidad para que tú mismo lo puedas distinguir a la hora de ir a comprar aceites esenciales y lo tengas muy claro. Bueno, como os decía antes, no todos los aceites esenciales son aptos para el consumo, así que si no sabes cuáles lo son, para mí Jan Living nos lo pone muy muy fácil en el sentido de que tenemos aceites esenciales, en Europa se llaman la línea Plus y en Estados Unidos se llama la línea Vitality y ahí hay un listado que ahora os voy a decir más o menos para tú saber cuáles son esos que se pueden ingerir. Para mí claramente los que son para ingerir son aquellos que aparecen en el listado de la línea Plus o de la línea Vitality. Mirad, tienen esta etiqueta blanca que lo que significa es que están específicamente etiquetados por legislación para la ingestión, pero sabéis una cosa, es exactamente el mismo aceite esencial, es de de limón, que es de Jan Living también, pero que tiene la etiqueta amarilla. Son los dos los mismos aceites esenciales, pero lo que os decía, si tú no sabes nada sobre aceites esenciales, guíate por ese listado que te va a decir qué aceites esenciales puedes utilizar. Eso sí, recuerda siempre de la más alta calidad. De hecho, te voy a dejar en la cajita de los comentarios un enlace a uno de los posts de mi blog, donde tienes ahí lo que os decía, todo el listado completo para que los puedas usar con total tranquilidad. Bueno, aceites esenciales para ingerir hay de tres tipos, que son también los diferentes sabores que les van a dar a nuestra comida. Por un lado tenemos los herbáceos, que serían albahaca, lemongrass, orégano, romero, tomillo, lavanda, menta, hierbabuena, laurel, salvia, estragón, perejil. Todos estos aceites esenciales darían un sabor herbáceo a nuestros platos. Por otro lado tenemos las especias, como podría ser, bueno, pues mirad, yo tengo aquí pimienta negra, que me encanta. La canela, el clavo, el jengibre, el apio, el enelo, cardomomo, cilantro, nuez moscada, hinojo, todos estos darían este sabor. Y después, por último, tenemos las esencias cítricas, como la bergamota, la mandarina, el limón, la naranja, el pomelo, lima, el ja de limón. Todos estos darían un sabor cítrico. También os digo que si usas ya el livin en concreto, también sabes que nosotros tenemos mezclas específicas de aceites esenciales, que también se pueden ingerir, como por ejemplo de cítricos, sería la mezcla citrus fresh, que es una explosión de cítricos. O por otro lado, por ejemplo, tendríamos la mezcla cips, que tiene un sabor alucinante para mí a especias. Entonces, estos también los puedes utilizar porque son específicos para la ingestión. Bueno, a la hora de cocinar con aceites esenciales, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo cocino con aceites esenciales? Entonces, realmente no se trata de coger y echar el aceite esencial en la comida y ya está. Eso no es así, porque recordad que para que el aceite esencial se integre en tu comida y que no quede, bueno, pues las gotas sueltas por ahí, imagínate que lo que haces es que directamente echas ahí unas gotas o una crema de verdura. No, eso no estarías integrando el aceite esencial en la comida en tu plato y realmente lo que harías es que tenga un sabor muy fuerte y muy desagradable. Así que para diluir, para mezclar el aceite esencial, para integrarlo en tu plato, lo que necesitas es un ingrediente graso. Como por ejemplo, mirad, yo tengo aquí aceite de oliva, aceite de girasol, mantequilla, azúcar o sal. Todo esto va a hacer que cuando tú mezcles el aceite esencial primero con ese medio graso, digamos, pues vas a hacer que se integre en tu receta que estás haciendo y quede todo bien mezclado. Por ejemplo, algo que yo hago cuando preparo masa de pizza casera, este truco lo aprendí de Olga, de Socla Olga, con la que siempre hacemos muchos vídeos, pues ella le añade una gota de orégano o de albahaca a la masa de su pizza. ¿Pero qué hace? ¿Lo echa directamente? No. Lo que hace primero es que coge y añade una gota o la cantidad que ella utilice en el aceite. Y entonces eso es lo que integra a la masa y así todo junto se mezcla y entonces el sabor ya está riquísimo. Bueno, otra pregunta muy típica es ¿qué cantidad uso? ¿Cuánto uso? Bueno, pues para cantidades muy grandes, por ejemplo, de aceite vegetal, yo siempre recomiendo comenzar por una gota, ya que la intensidad de los aceites esenciales es muy fuerte. Lo que normalmente se recomienda, si lees por ahí lo que encontramos en los libros, es que por cada 100 mililitros de aceite o 100 gramos de mantequilla se use una gota de aceite esencial. Para mí es ideal comenzar por una gota porque siempre comienza por menos y si tú crees que necesitas añadirle un poquito más, pues ya a medida que vas cocinando, que vas haciendo recetas, tú ya vas ajustando tus cantidades a las medidas que utilizas en tus recetas. Así que comienza por una gota y si necesitas más, pues prueba. También es verdad de que esto depende de qué aceite usas, porque no es lo mismo añadir una gota de menta a un mousse de chocolate que el sabor es súper potente, o sea, es muy muy fuerte, añadir pues esencia de naranja o de limón a un pastel, que el sabor es muy suavito y no te lo va a estropear. De hecho, vas a necesitar mucha más cantidad para un pastel de esencia de limón o de naranja que no lo que vas a necesitar de menta para un mousse de chocolate. Así que tú, a medida que vas utilizando los aceites con los gustos de tu familia, también vas ajustando la cantidad que necesitas. Además, una cosa que tenéis que tener en cuenta es que los aceites esenciales también con el calor se estropean, porque muchas veces me dicen, bueno, pero ¿qué sentido tiene utilizar aceites esenciales si después se va a estropear cuando los cocinas con el calor? Bueno, pues sí, realmente es que es así, o sea, el aceite de menta cuando lo metes en calor con 50 grados ya empieza a estropearse y a perder propiedades, lo mismo pasa con los cítricos y después hay otros, no, hay otros que aguantan temperaturas más altas como el orégano o el romero que aguantan temperaturas hasta 80 grados y una vez que pasa la receta por el horno, lo que realmente al final te queda es tu aroma. Pero os digo una cosa, a mí más de una vez me ha salvado el aceite de limón, de no tener limones y no poder utilizar una cáscara y he utilizado a esencia de limón para aromatizar mi pastel. Y personalmente, también os digo que prefiero echarle esencia de limón, que sé que es un aceite totalmente sin añadidos tóxicos y sin agroquímicos, a la cáscara de una fruta que no sé de dónde viene ni que sé qué le han añadido porque siempre prefiero utilizar productos naturales en casa. Bueno, así que, de hecho, si es un pastel, pues no te queda otra que añadirlo, pero sí puedes añadir los aceites esenciales una vez que has sacado tu plato del fuego y te puedes esperar un poquito, es lo ideal esperarte. Por ejemplo, una crema de verduras, ¿no? Pues le puedes añadir, una vez que ya la has sacado del fuego y que incluso le has servido en el plato, pues puedes añadir, por ejemplo, un toquecito, una gota o dos gotas aquí de aceite de pimienta, este, que además no pica y queda riquísimo. Entonces, pues esa es una manera de añadirle los aceites esenciales a tu comida, darle sabor, darle un sabor muy diferente, muy rico y queda ideal. O una crema de calabaza, por ejemplo, con nuez moscada, me encanta. O hacer un té con aceite de cips y queda riquísimo, ¿vale? Pues puedes probar todo esto. Otra pregunta muy típica. ¿Toda la familia puede comer estas recetas? Pero, o sea, yo sé que en concreto a lo que os referís muchas veces es ¿y mis hijos pueden comer estas recetas? Pues sí, puedes usarlos con total tranquilidad porque las cantidades que utilizamos son súper bajas y además los aceites están muy diluidos como para que pueda pasar algo. Así que cuando estamos cocinando con aceites esenciales es que hacemos exactamente lo mismo que cuando los estamos aplicando de manera tópica en la piel. Los estamos diluyendo, los estamos añadiendo a un medio graso para poder utilizarlos bien y que se expandan por la piel. Sería el caso, ¿no? Bueno, pues a la hora de cocinar igual. Utilizamos poquita cantidad, siempre comienzas por poquito y al final, pues es que no, o sea, la cantidad que queda de aceite esencial es tan pequeña que no hay manera de que pueda hacer daño a un niño. Bueno, ¿qué te ha parecido este vídeo? Ahora iríamos al grano. ¿Te apetece que os prepare más recetas con aceites esenciales? Hay alguna por el blog, pero ¿te apetece que te prepare más recetas? Si es el caso, déjalo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en darle like y si no quieres perder ninguno de estos vídeos y que sigas subiendo vídeos al canal de YouTube, suscríbete, suscríbete. Bueno, un beso y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!